Hola amigos, en este vídeo vamos a hacer un super pegamento casero, bastante efectivo, así que comenzamos Para hacer nuestro super pegamento casero vamos a necesitar solamente dos cosas Porespan o poliestireno expandido y disolvente, en este caso es disolvente universal A continuación tomamos un recipiente, en este caso es un frasco de vidrio Tiene que ser un recipiente preferentemente de vidrio metal y un palito de madera para remover Tomamos el disolvente y lo vertemos ahí Yo en este caso voy a hacer solamente esta pequeña cantidad Vosotros si queréis más, pues echaríais más disolvente A continuación tomamos el porespan y con un cuchillo vamos a ir echando trocitos en el disolvente Fijaos como rápidamente se disuelve Vamos echando hasta que nos quede algo pastoso Deciros que este porespan se puede encontrar o lo podéis aprovechar de cualquier embalaje Y también lo venden en láminas En este caso yo lo he recuperado del embalaje de una lavadora O sea que, bueno, ya veis que en este canal aprendemos a aprovechar todo Y seguimos echando Ya voy terminando este trozo y todavía admite más Bueno, pues nada, seguimos echando He traído otro trozo porque veo que admite más cantidad Todavía está bastante líquido Entonces seguimos echando Ya se va haciendo un poco pastosa la mezcla pero aún es poco Vamos a echar todavía más Como veis la mezcla ya va quedando más espesa Quiero que quede más espesa todavía Si acaso nos pasáramos Siempre podíamos hacerla más ligera Echando un poquito más de disolvente A medida que la mezcla va espesando Lógicamente le cuesta más disolver el porespan Bueno, yo creo que estos van a ser los últimos trozos de porespan Que disuelvo aquí Más o menos ya veis que tiene el espesor apropiado Hecho esto Vamos a sacar el palito de madera y limpiarlo Cerramos el bote y vamos a dejarlo así en reposo Media hora, una hora aproximadamente Vamos a ver después de aproximadamente más de una hora Cómo ha quedado Ha quedado con buena textura y espesa lo suficiente como para untar Vamos a hacer una prueba sobre cartón Esta cola es muy apropiada para manualidades Entonces la vamos a aplicar aquí sobre estas asas de bolsa de regalos Vamos a pegar esa asa al cartón Deciros además que este pegamento no es rápido Es decir, llevará un tiempo No sé exactamente cuánto Pero sí que no pega enseguida Vamos a extender más pegamento por aquí Extendemos un poco por aquí con el fin de hacer una pequeña prueba Yo creo que con esta cantidad ya nos basta Ponemos ahí Y ahora lo vamos a dejar a secar Igualmente hemos hecho con esta otra asa Y ahora supongamos que le queremos poner asas aquí A esta caja Pues nada, untamos por aquí Dos cuentas del espesor y la textura que ha cogido Como cualquier otra cola Bueno, no voy a poner nada más Yo creo que para hacer una prueba con esto es suficiente Y ahora vamos a pegarlo Yo que os diría Pues por aquí fuera, por ejemplo Lo pegamos ahí Apretamos un poquito Bueno, pues más o menos así Y ya hemos puesto la otra asa Ahora vamos a dejar que se seque Después de unas horas hemos pegado las asas aquí He puesto en la caja Un kilo cien gramos de manzanas Para que veáis Es muy resistente Aparte de eso he hecho una prueba con estos trozos de cartón Los he pegado Y mirad Tiro fuerte Y resiste Es un pegamento Eficaz Y muy indicado para nuestras manualidades Fácil, rápido y efectivo, ¿verdad? Espero que este vídeo os haya gustado Y nos vemos en siguientes vídeos